Aló, aló, tiene que reportarse acá, Rubén, hola, Consuelo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás, mi hijita linda? Rubén, ¿estás por ahí? Sí, yo estoy aquí, mi hijita. Oye, ¿llegó el huracán o no llegó el huracán? A ver, cuéntame. Ay, mi amor, le doy gracias a Dios que hayas llegado muy bien, que puedas viajar. Sí. Que hayas llegado a un país tan hermoso, que tan gratos recuerdos tenemos de todos ellos. Ella estuvo aquí, sí, claro, claro. Pero de veras, qué hermosura de gente, la recordamos con mucho gusto. Oye, lo del huracán, nos escapamos de una manera milagrosa. No me digas. Porque huracán en Barra de Navidad, ya ves las noticias, y luego en Nayarit. Ah, gracias. Y quedamos, pero completamente libres de aire, de lluvia, de todo. A salvo, qué bueno, qué bueno, mamacita. Sí, toda la bahía en paz y tranquila. Consuelo, si le podrías dar un consejo a muchos amigos que nos están viendo a esta hora, y que dicen cómo uno mantiene el amor durante 51 años, que es el caso de ustedes. Sobre todo cuando has estado casada con un artista tan reconocido a nivel mundial como lo es tu marido. Un consejo que necesita nuestro conductor. Sí, pues el único consejo que les puedo dar es respeto. Respeto y amor. Ese es todo. Porque si yo lo respeto, quiere decir que lo amo. Y si lo amo, lo tengo que respetar, entonces se revierte. Eso es todo un secreto, tanto para los compañeros como para la esposa o el esposo o los hijos. La base es el amor y el respeto. Muy bien, Rubén, si le quieres decir algo, Consuelo, aprovechando que está con nosotros. Consuelo, te quiero mucho, estoy muy contento, me han recibido muy linda. Cuéntale que fuimos a Café con Pierna, cuéntale que fuimos a Café con Pierna hoy día. Fuimos a, ya sabes, a Humada y Huérfanos, a ver a Las Piernudas. Ahí a Lesslie de Las Piernudas. ¡Ah, caray! Yo estoy hablando de respeto, Rubén. A mí me parecía ya que tomo tanto permiso. Yo también. Oye, las vi con mucho respeto, mi amor. Las vi con todo el respeto del mundo. Bueno, yo respeto tus viajes, tus gustos. Consuelo, Consuelo, perdónate. Imagínate tú. Oye, a mí también, entonces, que me den permiso para ir a los Café con Pierna. ¿A dónde? A todo, pues sí, vos. Estar a la dieta no significa no poder mirar el menú, dice Rubén aquí. Sí. Oye, Consuelo. Bueno, y me da mucho gusto que esté tan acompañado de sus hijas. Sí, sí. Y es realmente maravilloso. Bueno, tenemos aquí, somos testigos de la emoción. Vimos a una, de ellas. Y me tocó verlas ahí en el camarín. Y parece que es una familia, no solamente un matrimonio, sino que una familia maravillosa. Así que mis mayores felicidades porque eso seguramente lo construyeron ustedes. Pues qué bueno, y me da mucho gusto que Rubén haya regresado a ese país tan lindo. Que de veras tenemos recuerdos hermosos y de gratitud para Chile. Gracias, Consuelo. Y te mando un beso grande, ¿ah? Un beso, mi amor. Hasta luego y que les haya un buen día. Gracias, mi amor. Te quiero. No, no es de Rubéncito. Ay, qué amor. Oye, me dice Rubéncito. ¿Ah? Me dice Rubéncito. Rubéncito. De cariño, claro. Sí. Por lo chiquitito. ¿Me ha preguntado otra cosa? Dígale a la que llena, con Pati. Es que a mí me gustaba mucho el chavo. A mí me gustaba el personaje de Ramón Valdés. ¿Cómo era Ramón? ¿Tenías buena relación con él, con todo el equipo? ¿Cómo era él? Mira, yo no tenía mucha relación con él. Pero me pasó un caso muy curioso. Lo estaba contando ahora en el camerino. No sé quién estaba conmigo. Cuando yo trabajaba con él, hice muchos programas, tú los estás viendo. Pero para mí era un compañero más y no sentía mayor cosa. Pero ahora, en este momento, cuando veo los programas viejos y lo veo, qué gran artista era Ramón Valdés. Ahora es cuando lo reconozco más que cuando éramos compañeros. Cuando éramos compañeros lo veía como uno más del grupo. Pero ahora que me pongo a ver sus reacciones, su naturalidad. Espectacular. Me parece que era grande. María Antonieta dijo que no sabía que era un actor, incluso. Te queremos invitar, Rubén, a ver esta imagen, estas imágenes, para compartirlas contigo. Vean. Secreto a Voces Mami, yo también quiero tocar guitarra, anda, di que sí, aunque sea una vez, anda, di que sí, no seas así, anda, ¿sí? Ay, tesoro, pero ¿dónde vamos a conseguir un maestro de guitarra? No, 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 y no. A la guitarra ves de atacarle melodías, no lágrimas. Y se trata de tocarla, no de pelearte con ella. Pues usted me dijo que me iba a enseñar un golpe. Pero un golpe de guitarra. Ah, así. No, 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 no. Déjame, hombre. Te estoy hablando de un golpe de guitarra, ¿qué no sabes cómo va el golpe del bolero? Sí, con el cajón de dar grasa y mole. A ver, dime, ¿no sabes el golpe de la ranchera? Con la mano del metate. Te estoy hablando de música. Bueno, pero no se enoje. Es bueno, pero no se enoje. Mira, fíjate bien, mira, fíjate. Quiero ver otra vez tus ojitos de noche serena. ¿Te das cuenta? Es el acompañamiento más sencillo de todos. Sí. Ay, profesor Jirafales, no sabía yo que usted tuviera esa gracia. Bueno, muchas personas pensaban que yo tenía facultad para las tablas. Yo también. Dos por una, dos, dos por dos, cuatro, dos por tres, seis, dos por cuatro. Mejor vamos a seguir con las clases de guitarra, ¿eh? Sí, vamos, toca a mí la guitarra. La mami tiene que me apese la guitarra, aunque hace un ratito andesí, no se hace andesí. Está bien, está bien. Siéntate ahí. Bueno, yo voy por unas tacitas de café. Pasa, doña Florinda. Toma. Sí. Primeramente tienes que saber la posición. Sí. Tienes que flexionar ligeramente la pierna izquierda. La pierna izquierda, ahí está, ya me la sé. ¿Así? No, no, no tanto, mira. ¿No? Solamente así. Así, a ver. Eso es. Ahora vamos. Así. No. Así. Eso es. Para que ento... Ahora así. Esta aquí, así, para que ve un poco. ¡Así! ¡Así! Esta posición es muy importante porque es en el muslo en donde descansa la guitarra. ¿Está cansada? Quiero decir que es donde se apoya la guitarra. ¿Dónde? Aquí en el muslo. Ah, bueno, acabáramos ahí. Pero en el tuyo. Ay, no hay mío. Sí, aquí, así. Ahí. Aquí. Ahí está. Ahora vamos a ver la posición de las manos. Sí. Esta mano, tienes que meterla por aquí. Eso es. Así. Suave. Aquí, ahí está. Y esta mano... Sí. No, pero esta... Esta... Aquí. Ahí. Aquí, sí. ¿Para qué? Esta está... Acá. Esta, esta sujeta por aquí. Sí. Entonces... ¿Y esta? ¡No! Muy bien, ahí están las clases de guitarra del profesor Girafales. Y les queremos presentar a Verónica y a Victoria, hijas de Rubén Aguirre, que están aquí presentes esta noche también. Bienvenidas a Verónica y Victoria. Gracias. Oye, ¿qué se siente vivir? O sea, ¿qué se siente ser hija de un actor tan famoso y de un personaje tan potente? Porque ustedes lo vivieron desde chiquititas. Pues la verdad es que yo pienso que no nos dábamos cuenta. No nos dábamos cuenta de lo popular que era mi papá. Por supuesto, había momentos en los que en la casa lo ves de lo más normal, como un papá cualquiera, pero muy, muy cariñoso. Y de pronto salíamos a misa, al cine, y se arremolinaba la gente y decíamos, ¿qué es esto? Pero a la vez un orgullo de ver el reconocimiento y el cariño que le tiene la gente, que mucho orgullo. Lo que siento es mucho orgullo. ¿Y qué les pasa a ustedes? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy sacando fotos? ¿Estoy sacando fotos? ¿Estoy sacando fotos? ¿Con los niños? Como los fans. ¿Qué les pasa a ustedes cuando escuchan a su madre? Entiendo que ustedes tienen una familia muy grosa, como se dice acá. Es una familia muy unida. Mira, en México hay un dulce que le llaman muégano, que son unos pedazos de caramelo pegados, pegados. ¿Ustedes son siete hermanos? Somos siete hermanos y somos muéganos. Cuatro mujeres y tres hombres. Y dieciséis nietos. Y dieciséis. Oye, su papá antes estudió ingeniería, iba a ser ingeniero agrónomo. ¿Y ustedes cuál dirían que ha sido la mejor cosecha de este hombre? Su vida en el arte, la familia. Mira, mira mi mejor cosecha. ¿Se sienten la mejor cosecha de él? Y los que se quedaron en México. Sí, los que se quedaron en México. ¿Hay alguno de los nietos que quiere hacer? ¿Longaniza? No, todos son decentes. Todos son decentes. No, no, no. ¿Todos quieren ser actores? No, todos son decentes. Ellos son... No, no, no. ¿Ninguno? ¿A ninguno le gusta la tarde? Bueno, ella hace años fue una gran bailarina de flamenco y de ballet. Ella, pero no trabajaba precisamente en televisión, aunque fue invitada a muchos programas. Ella lo hacía en el teatro. Y ahora pues tiene dos niñas grandes y ella tiene dos hombres. Pues ya son mamás. Y las otras algunas que se haya dedicado al mundo artístico, me imagino. No, no, todas son decentes. Todas, todos. Y todos los hombres también. No, no, no. Tengo dos hijos que trabajan en televisión, pero detrás de cámaras. Uno es director de cámaras y el otro es... Bueno, podríamos reemplazar... Hacen postproducciones y cosas de esas. Producción. Pero no a cuadro. Y el flamenco, porque ¿de dónde nace el flamenco? El flamenco nace... Yo empecé estudiando ballet clásico y en el camino del ballet clásico me gustó el flamenco. Me empecé a dar cuenta de la danza flamenca, del español y poco a poco fui cambiando el género hasta que llegó el flamenco. Qué bonito. Oye, Rubén, para nosotros de verdad ha sido un orgullo. Yo también se lo dijimos a María Antonieta de las Nieves, la chilindrina, cuando vino. Todos los que estamos acá, la gente que vino hoy día, los que nos están viendo en casa, crecimos viendo la vecindad del Chau. Un humor, como tú dijiste, blanco, sano. Y de verdad, tenerte aquí, conocerte personalmente ha sido un orgullo. Gracias. Para mí, para todo el equipo, para la gente que está acá. Quiero representar a todos los que estamos. Así que es un gusto verte bien, que estás bien, que no estás en la ruina, ni mucho menos. Que te encuentras vivito y coleando, tus 78 años, impecable. Y te deseamos toda la felicidad del mundo junto a tu familia. Y este aplauso, exactamente, de este país, que te quiere mucho, Rubén. Así es. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Que se que me hagan la lista, está bien. Muy bien. Y del profesor Jirafales, nos vamos a ir a una...